Y a partir de estos principios, que son los que a mí me parece que deben de guiar ese modelo, es cuando podemos empezar a hablar de la reforma concreta de nuestra Constitución para adaptarla al entramado institucional que queremos tener y que queremos transformar. Y sí, es necesario hacerlo. Es hora de plantear la reforma constitucional en España para resolver los problemas que han surgido desde que entró en vigor, para avanzar en elementos institucionales que no se pudieron poner en marcha en el 78 porque había una prioridad fundamental que era consolidar la democracia. Eso ya lo hemos logrado plenamente. Es hora de modernizar la Constitución sin miedos al pasado oscuro. Y en el modelo territorial hacen falta reformas institucionales y legales en las siguientes áreas para hacer posible la defensa de los principios que he defendido. Clarificar y delimitar definitivamente la distribución de las competencias, de las responsabilidades, de las obligaciones del Estado y de las comunidades autónomas para acabar con lo que decía antes, la confusión actual que genera toda clase de conflictos. reformar el Senado para integrar a las comunidades autónomas en la gobernanza común de España para que las cosas que afectan al autogobierno sean discutidas y aprobadas obligatoriamente por los representantes de las comunidades autónomas conjuntamente. incorporar, que esta es una parte que muchas veces se olvida del famoso documento de Granada, pero me parece fundamental, que es incorporar como derechos fundamentales y asegurar la garantía de los servicios sociales básicos, de la educación, de la sanidad, de las pensiones para todas las personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o lugar de residencia. y para ello también definir una cartera de servicios públicos básicos, iguales para toda la ciudadanía, que garantice esos requisitos de vida digna y de igualdad de oportunidades para todos y todas. Una política reconocida para reducir las desigualdades territoriales mediante un fondo de solidaridad. Una política de libertades civiles garantizadas por la federación y gestionadas por la comunidad autónoma para que nadie se quede marginado en su propio país. El reconocimiento expreso del derecho a la libre identidad. Constitucionalizar la participación de las comunidades autónomas en la gobernanza del Estado y en la presencia de España en Europa, tanto para contribuir a la formación de la voluntad del conjunto del país como para garantizar la ejecución en sus respectivos territorios de las decisiones que se toman en la Unión Europea, y, como no, un sistema de financiación estable y suficiente. El sistema de financiación de las autonomías se ha caracterizado por su inestabilidad, por su inseguridad, y, sobre todo, por no tener unos objetivos comunes compartidos por todos. Y esa es la forma más segura de crear frustración y agravios comparativos, que es lo que ha pasado. Y creo que debemos de definir un nuevo sistema de financiación autonómica que sea estable, que dé seguridad y sea previsible para cada gobierno autonómico. Y, necesariamente, y lo tenemos que decir y defender con claridad, se debe sustentar en los siguientes principios. Una fiscalidad justa y progresiva, en la que quienes más tienen, más pagan, vivan donde vivan. Yo, dicho sea de paso, lo que seguramente está deslegitimando más nuestro sistema fiscal, al menos a ojos de todos los progresistas, no es el debate sobre el reparto, sino el fraude y la evasión. El comprobar, especialmente en tiempos tan duros para tanta gente, que hay élites pudientes que no aportan su parte y que, además de haber tenido un enriquecimiento obsceno, han ocultado y ocultan sus bienes para no pagar impuestos. Yo creo que una lucha decidida y colectiva contra el fraude y una nueva fiscalía que haga pagar a las personas y a las empresas que en la actualidad no aportan lo que les corresponde, legitimará mucho más el sistema fiscal y el gasto público y, por lo tanto, el reparto también de esa financiación. Segundo, recursos suficientes para garantizar los servicios públicos en cada comunidad. Tercero, principio de solidaridad. Una parte de la financiación pública debe estar dirigida a reducir la desigualdad territorial y principio de progreso y bienestar. Parte de los recursos públicos deben ser reinvertidos en la propia estructura económica para garantizar su modernización y su competitividad. Estas son, a mi modo de ver, las propuestas de los socialistas, con mis añadidos. Este es el campo donde debemos plantear el debate del modelo territorial, los socialistas, los progresistas en este país y estoy seguro de que podemos lograr un amplio consenso porque, si tenemos claros cuáles son los objetivos y los principios que defendemos, nos será mucho más fácil llegar a desarrollos normativos concretos que lo hagan posible. Muchas gracias. 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 Gracias.